Bueno, mi nombre es Emily Bárbara Carballo Calizaya, escogí la carrera de Ingeniería Industrial para cursar un cuatrimestre acá. Bueno, se me presentó la oportunidad mediante mi asesor, el que me trajo acá. Me hizo una llamada y me dijo que si estaba dispuesta a venir, me estudiaron semestre. Bueno, nosotros llamamos semestre allá y acá creo que es cuatrimestre. Me puso opciones de Perú, Chile y Argentina. Entonces mandé mis cartas y pues estaba indecisa por qué universidad iba a elegir, pero dije, bueno, la primera que me acepte, me voy. Entonces, casualidad fue esta universidad, entonces tomé esta oportunidad, digamos. En mi universidad son que no hayas arrastrado ninguna materia, o sea, no te hubieras quedado en ninguna materia, que tu promedio sea arriba de 85. Bueno, encuentro las diferencias, son muchas, porque mi universidad maneja un horario y un sistema de estudio modular. Eso quiere decir que avanzo una materia por mes y me enfoco solo en esa materia un mes, digamos. Y mis exámenes los últimos días del mes. Entonces, o sea, mientras acá ya estoy viendo mezclado como en colegio, ¿no? Entonces, sí se me hace una bonita experiencia y es algo que tengo que cruzar, ¿no? Estoy cursando dos materias, conozco a dos profesores. Bueno, me parecieron muy bien porque son muy estudiados. O sea, se nota que les gusta la docencia, ¿no? Estoy cursando formulación y evaluación de proyectos. Es una materia. Luego la otra es introducción a la tecnología alimentaria. Y la otra es seguridad e higiene en el trabajo, ambiental y en el trabajo. Bueno, elegí la carrera de ingeniería porque me gusta bastante lo que es el ámbito, más que todo, a mí el ámbito de las industrias que producen alimentos. Entonces, siempre tuve esa curiosidad de ver qué hay atrás de eso, ¿no? De las fábricas, más que todo en mi país, el ver cómo lo hacen y así, ¿no? Si se me presenta la prueba de comida, ya sea, en alimentos, súper, ¿no? Pero más que todo me iría al área de producción, ya sea de cemento, cerámica, que ya es muy fuerte en mi país. Entonces, sí.